Muy buenos días. Power Up es una lista de aplicaciones, una guía gratuita y está disponible en nuestra página de internet para que puedas revisarla y seleccionar lo que más te gusta. Power Up está dividida en seis áreas, comunicación, interacción social, organización, matemática, lectura y habilidades motoras. Cada una de estas áreas tiene sugerencias de aplicaciones para principiantes, niños en nivel intermedio y avanzado. Si vamos al nivel principiante del área de comunicación, encontramos aplicaciones como estas que ven en pantalla y que pueden ayudar a un niño a crear historias que visualmente le ayudan a comunicarse. Otras que ayudan con problemas de pronunciación y lenguaje, unas que son apoyo para enseñar a los niños a contar historias. Otro ejemplo, si vamos al nivel intermedio del área de interacción social, vemos aplicaciones que ayudan a manejar emociones, a calmarse cuando hay situaciones de enojo, por ejemplo. Una app llamada Detente, Respira y Piensa puede ser un salvavidas para niños con problemas de déficit de atención. En nivel principiantes para el área de matemática, hay variedad de aplicaciones que ayudan en el aprendizaje de los números, la hora y contar monedas, entre otras aplicaciones. Estudios recientes han demostrado el impacto positivo que genera el uso de las tabletas como herramienta dentro de la terapia integral en niños con distintos tipos de discapacidad. Power Up es una guía que sirve de apoyo para familias y proveedores de cuidado infantil. Que tengan todos un día muy productivo.